Bienvenidos a la charla del Doctorado en Economía de la Universidad de AFIT. Nos acompaña esta mañana el Profesor Diego Alexander Restrepo. Él es Doctor en Economía y Finanzas de la Universidad del Estado de Nueva York y actualmente Coordinador del Doctorado. Profesor Diego, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luzma. Bienvenidos a todos los que están viendo esta charla informativa del Doctorado en Economía. Si usted está viendo esta charla es porque tiene un interés particular en formarse en uno de los programas más innovadores y más nuevos de Doctorado en Economía en el país. El Doctorado en Economía tiene una duración de cuatro años. El título que otorga es Doctor en Economía, es de modalidad presencial y el horario que se ofrece es martes, jueves, de 6 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Algunas veces tenemos cursos, sobre todo los cursos de lectivos, que son brindados por profesores internacionales o en conjunto profesores locales con profesores internacionales y esos cursos se pueden programar en algunos horarios diferentes, pero usualmente el horario va a ser martes, jueves, de 6 a 9 y sábados de 8 a 11 de la mañana. Nuestro objetivo es formar investigadores de excelencia, capaces de expandir la frontera del conocimiento en economía y del campo de especialización que el estudiante escoge en particular y de realizar investigaciones de la más alta calidad, tanto en el ámbito empresarial, gubernamental y como académico, a nivel nacional e internacional. El perfil de nuestro aspirante es bastante especial. Buscamos vincular personas, individuos altamente calificados, con la expectativa de adquirir conocimientos avanzados en economía y de realizar investigaciones originales especializadas. Nuestro egresado va a adquirir competencias y habilidades que les permite desarrollar investigaciones de alto nivel para contribuir al avance del conocimiento en su área de experticia en particular. Y se pueden ocupar como especialistas en macroeconomía, microeconomía o finanzas y economía en general como docentes, investigadores, consultores o asesores expertos. Tanto en posiciones del sector privado como en posiciones académicas y del sector público en el ámbito nacional e internacional. Es importante apuntar que una persona con formación doctoral tiene prácticamente asegurada una vida profesional y una vida laboral de acuerdo a sus intereses. Entonces, cuando alguien termina un doctorado, en particular un doctorado en economía, no solo es una persona que va a ser capaz de replicar lo que hizo en el doctorado con otros estudiantes, sino también que va a ser capaz de ayudar a las empresas tanto del sector público como del sector privado a avanzar sus procesos y a contribuir de manera fundamental al desarrollo de estas empresas, al desarrollo del país. El plan de estudios es bastante simple. Tenemos tres ciclos. Esos ciclos se reparten en cuatro años, ocho semestres académicos. Hay un ciclo de fundamentación, un ciclo de profundización y un ciclo de investigación. En gris tenemos el ciclo de fundamentación que está compuesto por siete cursos más tres exámenes comprensivos. Ese ciclo de fundamentación busca brindar las herramientas más avanzadas en microeconomía, macroeconomía y econometría y matemáticas que los estudiantes necesitan para desarrollar su proceso de profundización y de investigación. Los exámenes comprensivos se presentan al finalizar el segundo semestre. Básicamente son exámenes en microeconomía, macroeconomía y econometría. Se presentan dos exámenes, uno en micro, otro en macro o microeconometría o macroeconometría. Al finalizar el tercer semestre se presenta un examen adicional que es un examen comprensivo sobre el área de profundización. En azul tenemos el ciclo de profundización que está compuesto por cinco cursos selectivos. Dentro de esos cursos electivos hay uno que es electivo en econometría. Estos cursos electivos lo que buscan es que los estudiantes profundicen en algún campo de interés particular. Seguida les muestro cuáles son esos campos que ofrecemos en el doctorado. El ciclo de investigación parte a partir del semestre cuatro y va por cinco semestres hasta el año ocho. Y tiene un componente de investigación en el año cuatro que pretende que el estudiante construya su propuesta de tesis doctoral. Termina con su propuesta de tesis doctoral. Si el estudiante avanza a la candidatura en el doctorado, pasará a hacer su disertación hasta el finalizar el doctorado. Durante el ciclo de investigación también hay unos seminarios doctorales en los cuales los estudiantes tienen exposición a investigadores a nivel local e internacional que van a estar acompañándolos en su proceso de formación. Tenemos una modalidad que llamamos parcial, que es para aquellas personas que de alguna u otra manera no pueden dedicarse de tiempo completo al doctorado. Esa modalidad de tiempo parcial tiene una gran diferencia con la modalidad de tiempo completo y es que los ciclos de fundamentación y profundización van a tomar, en vez de dos años, van a tomar tres años. La idea con esta modalidad parcial es que los estudiantes tomen dos cursos por semestre en vez de cuatro, lo cual les permitiría a ellos avanzar a su propia velocidad durante el doctorado, luego al finalizar este ciclo de fundamentación y el ciclo de profundización continúan con su investigación. Esta modalidad parcial aumenta la duración del programa en aproximadamente uno o dos años. El ciclo de fundamentación y de profundización se van a cursar entonces en tres años. Se disminuye la carga académica durante el primer ciclo para los estudiantes y es una modalidad que es especial en el sentido de que el comité del doctorado es el que evalúa la posibilidad de acceder a esta opción. Hemos sido bastante exitosos con esta opción. Tenemos, por ejemplo, empresarios que están haciendo el doctorado con una dedicación de tiempo parcial. Tenemos profesores de otras universidades que están haciendo su doctorado en la modalidad de tiempo parcial. Y tenemos también algunos estudiantes que ven mucho mejor avanzar en su doctorado sin tener que renunciar completamente a su vida profesional. Las selectivas que ofrecemos y los campos de profundización del doctorado son finanzas, microeconomía, macroeconomía y econometría. En finanzas, ofrecemos cálculos socásticos para finanzas, estudios empíricos en finanzas, finanzas corporativas, riesgo financiero, teoría financiera, valoración de activos. Esos son cursos electivos que los estudiantes pueden tomar en el doctorado si van a hacer la línea de finanzas. Si van a hacer la línea de macroeconomía, ofrecemos crecimiento y desarrollo económico, economía internacional, inequidad y desarrollo económico, modelos de equilibrio general y estocástico. En la línea de microeconomía, la universidad tiene grandes fortalezas y ofrecemos economía del sector público, economía laboral, teoría de contratos, series de tiempo, organización industrial, economía experimental y microeconomía del desarrollo. En el área de econometría, tenemos cursos de frontera en econometría espacial, econometría valenciana, evaluación de impacto y econometría 3, que puede ser, por ejemplo, econometría no paramétrica o econometría de métodos de conteo. En fin, en econometría 3 se ofrece una lectiva en la cual se ofrecen los últimos desarrollos en este campo a nivel internacional. En términos de la generalidad del doctorado, primero, nuestra planta de profesores, tenemos más de 20 profesores con doctorado, anualmente tenemos alrededor de 5, 6, 7 profesores invitados de las más prestigiosas universidades del mundo. Nuestros profesores son grados de diferentes universidades alrededor del mundo, lo cual le da una perspectiva a nuestros estudiantes diferencial respecto a otros doctorados. Nos apoyamos en 4 grupos de investigación. Estos grupos de investigación son de la más alta categoría en el sistema de investigación colombiano en Colciencias, todos son categoría 1. Tenemos el grupo de estudios en economía de empresa, el grupo de investigación en finanzas y banca, el grupo de investigación en economía espacial y el grupo de investigación en modelado matemático. Todos estos grupos contribuyen a que nuestros estudiantes tengan un amplio portafolio para escoger en qué líneas de investigación se van a especializar. Esas líneas de investigación pertenecen a tres grandes campos principalmente, microeconomía, macroeconomía y finanzas. Y como tal, tienen una estrecha relación con las electivas que se ofrecen en el doctorado. Nuestros investigadores tienen publicaciones a nivel internacional en los journals más prestigiosos y de frontera en economía, en el área de macroeconomía, microeconomía y finanzas. Algunas de esas publicaciones tienen que ver con crecimiento y desarrollo económico, pobreza y desigualdad, finanzas públicas, modelación macroeconómica, en el campo de la microeconomía de esta organización industrial, mercados de energía y regulación, evaluación de impacto, microeconometría. En finanzas tenemos mercados financieros, finanzas corporativas, en econometría financiera, en banca y organización industrial bancaria. Tenemos dos grandes aliados, la Universidad Católica de Lobaina y la American University en Estados Unidos. Estos dos aliados, con estos dos aliados tenemos acuerdos de movilidad de nuestros estudiantes y de profesores para que nuestros estudiantes, por ejemplo, puedan desarrollar una pasantía en estas instituciones bajo la tutoría de alguno de sus profesores. También vienen constantemente profesores de estas universidades a ofrecer algunos de los cursos o a complementar algunos de los cursos que ofrecemos. Dentro de los principales diferenciales del programa están que este es un doctorado en economía que ofrece dentro de su línea de investigación la línea de finanzas. Es el único en el país. Además, está apoyado y trabaja conjuntamente con el Centro de Investigaciones Económicas y Financieros, uno de los centros de investigaciones más jóvenes del país, pero también de los más prestigiosos y de los de más alta calidad. El enfoque de nuestras investigaciones es hacia la investigación aplicada con alto impacto en las empresas o en el sector público. Tenemos una pasantía internacional con nuestros aliados que puede incluir un apoyo económico otorgado por la Universidad de AFIT de acuerdo al perfil del estudiante. Es un programa localizado en la ciudad de Medellín, una de las ciudades más innovadoras y prósperas de Latinoamérica, donde hay un ambiente muy favorable para la investigación, el emprendimiento y el avance cultural y urbano. Así que nuestros estudiantes van a tener acceso no solo a esa nueva Medellín, sino a toda la red de empresas y de empresarios que tenemos en la comunidad con las cuales la Universidad de AFIT tiene estrechos vínculos. Nuestros doctores, nuestros profesores, son usualmente consultores para las principales empresas que se encuentran localizadas aquí en Medellín y esa es la formación que queremos de nuestros estudiantes, que sean capaces de realizar investigación, pero que esa investigación sea de alto impacto para entidades privadas o entidades públicas en nuestra comunidad. Nuestros profesores también son consultores, por ejemplo, para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la comunidad andina de fomento y queremos que nuestros estudiantes sean también competentes en esas áreas. Hacer un doctorado no significa simplemente estudiar mucho, como muchos lo pueden pensar. Hacer un doctorado es acceder a un área o a una capacidad de tener libertad intelectual y poder desarrollar los proyectos en los cuales la persona está más interesada. El proceso de inscripción en el doctorado es bastante simple. Primero, hay que considerar que el doctorado representa una inversión de aproximadamente 72 millones de pesos en total a precios de 2017. Hay 87 créditos, 87 UMES que se deben cursar. Aproximadamente el semestre vale 10 millones de pesos. Es una inversión que cuando uno la ve, solo aparece mucho, pero dado los salarios y las competencias que adquieren nuestros estudiantes, estamos convencidos que esos 72 millones de pesos en el mediano plazo después de graduarse no van a representar ni un 5% de todo el salario que se puede ganar en toda, digamos, en una esfera, en un tiempo de unos 3, 4 años. Los requisitos de admisión, primero hay que formalizar, digamos, ese interés por estar en el doctorado a través de una inscripción en la página web de la Universidad EAFIT y pagando esos derechos de inscripción. Hay una entrega de documentos que son los documentos básicos para acceder a un programa de posgrado en el país, el acta de grado original o certificado del acta del pregrado, certificado original de calificaciones, fotocopia del documento de identidad, en una hoja blanca se adhiere una foto a color, la hoja de vida en un formato que el doctorado provee, la propuesta de investigación y dos cartas de recomendación de profesores o de empresarios con los cuales el estudiante haya tenido contacto. Luego hay una entrevista que efectúan los miembros del comité del doctorado en la cual se resaltan aspectos como la dedicación que el estudiante va a tener al programa, que es bastante importante porque garantiza el éxito en el programa. La propuesta de investigación del estudiante no se tiene que tener una propuesta de investigación ya, digamos, completamente elaborada, sino lo que se mira es que el estudiante entiende en qué consiste el proceso de investigación y es capaz de identificar un problema de investigación que puede ser objeto de desarrollo durante el doctorado. Se tiene en cuenta la financiación con la que cuenta el estudiante dado que el doctorado no ofrece financiación y no ofrece becas para nuestros estudiantes. La suficiencia en el idioma inglés, la mayoría de los cursos, implica que el estudiante debe ser competente en leer y entender la literatura escrita en economía en inglés. Y para finalizar el doctorado, el estudiante tiene que tener una suficiente cidad en inglés que le permita desarrollarse consultura con la comunidad académica y empresarial a nivel internacional. Se califica también la trayectoria académica o la trayectoria empresarial que haya tenido el estudiante. Luego se pasa al proceso de matrícula. Una vez admitido el estudiante, debe formalizar su matrícula, registrando los cursos del primer semestre y haciendo el pago de la liquidación de la matrícula dentro de los plazos establecidos por la universidad. Iniciamos clases cada año, en enero de cada año. La inscripción y la matrícula usualmente se hace en el segundo semestre del año previo al inicio del doctorado. Tenemos preinscripciones y asesoría permanente. Nos pueden contactar, a mí personalmente, Diego Restrepo, que soy el director del doctorado. Ahí está mi correo electrónico y mi teléfono y la extensión a KNFID, a Nicolás Carmona, que es nuestro asistente de posgrado del Departamento de Economía, o a Luz Marina Montoya, que es nuestra asesora de posgrados. Bueno, con esto esperábamos que hayan tenido una visión general de lo que es el doctorado. Ahora vamos a darle paso a algunas de las preguntas que usualmente nuestros interesados en el doctorado tienen. Para eso, Luz Marina nos las va a formular. Sí, por acá vemos que han estado muy activos con sus preguntas, entonces vamos a comenzar con una que me parece muy importante. ¿Cómo se puede vincular un estudiante a un grupo de investigación? Bueno, automáticamente, al estar el estudiante en el ciclo de investigación y al estar produciendo investigación o trabajando con alguno de nuestros profesores en algún proyecto, está vinculado a los grupos de investigación. Entonces, es natural que nuestros estudiantes ingresen a los grupos de investigación cuando demuestran que ya tienen material suficiente para empezar a contribuir en ellos. Y es algo natural que ocurre rápidamente desde, incluso desde el inicio en el doctorado. Perfecto. Con respecto a la pasantía, ¿la pasantía es obligatoria y existe de pronto algún tipo de ayuda o financiación para realizar esa pasantía? Bueno, primero quiero hablar del objetivo de la pasantía. La pasantía es una pasantía que queremos que sea internacional y en ese sentido es obligatoria para nuestros estudiantes. ¿Qué queremos con la pasantía? Que los estudiantes tengan una exposición real a nivel internacional y que trabajen con profesores del más alto nivel y que están a la frontera del conocimiento en el área en particular que el estudiante desea hacer o abordar en su investigación. Por tanto, es una pasantía que es obligatoria y debe ser en algunas de las universidades con las cuales tenemos convenio o en alguna otra universidad o centro de investigación internacional que el estudiante esté interesado y que sea previamente aprobado por el comité del doctorado. En algunas, en algunos casos se pueden hacer excepciones a esa pasantía considerando cada caso en particular. Por ejemplo, algunas pasantías pueden realizarse en centros de investigación o en universidades colombianas cuando el comité del doctorado determine que eso va a ser mucho mejor para el estudiante que ir a una pasantía internacional. Entonces debe ser motivada y solicitada inicialmente por el estudiante y si tienen alguna inquietud pues nos pueden preguntar por el correo electrónico o durante el proceso de inscripción. Perfecto. Para los estudiantes que ya han cursado maestrías nos están preguntando si hay la posibilidad de homologar algunas asignaturas o en la totalidad de esas asignaturas ya cursadas. Se pueden hacer algunas homologaciones que deben ser solicitadas al comité de doctorado por maestrías que hayan sido realizadas fuera o dentro de la universidad EAFIT. Se debe solicitar el momento de la matrícula de acuerdo al reglamento de posgrado de la universidad EAFIT. Usualmente esto puede conllevar a una reducción del precio de la matrícula pero siempre animamos a nuestros estudiantes que así tengan alguna materia homologada asistan a los cursos que se van a ofrecer porque luego vienen los exámenes comprensivos en los cuales se les va a hacer una evaluación sobre ese material. Y es una evaluación que se debe preparar durante todo el año de cursos. Entonces cuando alguien ha hecho una maestría en otra universidad de todas maneras necesita un periodo como de adiestramiento y entrenamiento para tomar los exámenes. Otra cosa importante es que si hay homologación pero de maestrías en economía o finanzas que hayan tenido cursos similares y de nivel en tanto contenido como nivel a los del doctorado. Entonces eso se evalúa si hay posibilidad y eso puede acortar de una manera importante la duración del doctorado. Bueno y nos piden también una ampliación del tema del tiempo parcial. ¿Cómo sería el manejo de ese tiempo parcial para que la persona pueda continuar laborando y no tenga que desvincularse de la empresa? Bueno, miren que nuestro doctorado se ofrece en horarios extremos los cursos de 6 a 9 de la noche martes, jueves y los sábados de 8 a 11. Eso permite que la mayoría de las personas puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sin embargo, la intensidad y la rigurosidad del doctorado implica un esfuerzo adicional que el que alguien hace en una maestría, por ejemplo. Entonces, debe prácticamente dedicarse durante aproximadamente dos meses al estudio de un solo curso y así lo tenemos diseñado. Entonces, básicamente cada semestre ven dos cursos y cada curso va a durar aproximadamente dos meses. Eso hace que los cursos de los ciclos de fundamentación y profundización se alarguen en duración a tres años en vez de año y medio como está para la dedicación de tiempo completo. Pero es algo que ha funcionado bastante bien con nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes les gusta. Aquellos empresarios y aquellas personas que trabajan en el sector público ven que hay que hacer un esfuerzo importante pero que es una muy buena oportunidad para aquellos que quieren seguir trabajando vinculados al sector o vinculados a una universidad donde sea y ir adelantando su proceso de formación doctoral. Bueno, tenemos un estudiante conectado desde el exterior y él nos pregunta si es requisito hacer una certificación en español para poder cursar el doctorado. Bueno, el doctorado se ofrece en español. Hay mucho material que se ofrece en inglés. Nosotros requerimos que el estudiante demuestre unas competencias básicas en el manejo del idioma español pues eso va a garantizar que durante los cursos tenga un buen desempeño. Entonces, si tiene que presentar una certificación que garantice que básicamente es capaz de entender textos en español que es capaz de mantener una conversación digamoslo, académica y de la vida diaria con un profesor o con un investigador. La Universidad AFIT a través del Centro de Idiomas asesora a nuestros estudiantes internacionales para poder lograr obtener esa certificación. Bueno, para cerrar una última pregunta que me parece muy importante y es ¿qué ventajas o qué beneficios tiene para los estudiantes cursar el doctorado acá con nosotros en el país y no irse al exterior? Bueno, esa es una muy buena pregunta una pregunta que debe estar en la cabeza de muchos sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de acceder a formación de posgrado en el exterior. Nuestro doctorado es altamente competitivo tenemos profesores que fueron formados en universidades del exterior la mayoría de ellos además la educación ahora es mucho más globalizada antes el acceso al conocimiento era muy limitado porque no existía el internet y no existía en las redes de conocimiento que hay en el país si un estudiante puede acceder a una universidad de las digamos de las top en Estados Unidos o en el exterior nosotros le recomendamos que acceda a esa oportunidad nuestro doctorado no está para competir con esas universidades porque no es nuestro nuestro nicho nuestro doctorado está para competir a nivel internacional y sabemos que nuestros estudiantes van a ser competentes con esas al compararse con esas universidades pero definitivamente la experiencia que pueden adquirir en esas universidades no la podemos reemplazar nosotros además la exposición a las redes de conocimiento a nivel internacional juega en un papel fundamental nuestro doctorado lo hace tenemos profesores extranjeros constantemente tenemos acceso a redes de conocimiento a grupos de investigación en el exterior y por tanto nuestro doctorado es una muy buena digamos alternativa sobre todo para aquellas personas que no pueden acceder directamente a doctorados en el exterior no significa con esto que nuestro doctorado sea de menor calidad no significa que si alguien tiene la posibilidad de ir a estudiar al exterior personalmente y creemos que esa es la posición de nuestro comité doctorado el estudiante debe explotar esa alternativa nuestro doctorado tiene un nicho particular y son personas que podrían estar en esas universidades en el exterior pero que por alguna razón no pueden hacerlo y esas personas han venido a nuestro doctorado y han visto que la formación que se ofrece en nuestro doctorado es de igual calidad que la que podrían obtener en otras partes del mundo es una muy buena pregunta creo que muchos la tienen y lo que podemos en términos concretos decir es que nuestro doctorado es diferente lo ofrecemos para aquellas personas que no necesariamente están pensando en ir al exterior y eso nos ha funcionado bastante bien sin embargo recuerden nuestro doctorado forma personas que van a estar publicando y compitiendo por publicaciones a nivel internacional y eso nos lleva a que nuestro doctorado cumpla con estándares de calidad que cualquiera va a obtener en una universidad del exterior también bueno agradecemos mucho la presencia del profesor Diego en estos minutos por ampliarnos esta información tan importante reiteramos a ustedes la invitación para ser parte del doctorado en economía de la universidad de Dafit y muchas gracias por su participación bueno muchas gracias Luz María y muchas gracias los invito a que si tienen alguna duda se comuniquen a los correos electrónicos o a los teléfonos que aparecieron en pantalla y cualquier duda por favor diríjense a nosotros nosotros también les podemos ayudar en obtener financiación en fuentes de financiación por fuera de la universidad para los cuales nuestro doctorado está en posición de recibir estudiantes por ejemplo nuestro doctorado hace parte del banco de elegibles de doctorados en el país para aquellos estudiantes que piensan hacer doctorados en el país y aplicar a conciencias por financiación entonces es una manera aunque el doctorado no ofrece financiación de manera directa hay muchas otras fuentes también está el ICTES que ofrece financiación para nuestros estudiantes algunos de nuestros estudiantes lo están aprovechando y pueden existir algunas fuentes alternativas en convenios interinstitucionales que tiene la universidad AFID con algunas otras universidades que si ustedes pertenecen a alguna de esas universidades pueden averiguar cómo acceder a eso o preguntarnos a nosotros así que un feliz día y muchas gracias por su interés y esperamos tenerlos en nuestro doctorado ¡Suscríbete al canal!